Bueno amores, pues llega la época de amigos invisibles, regalos, eventos varios y si sois como yo que amáis el mundo beauty tenéis personas a las que regalarles algo de maquillaje pero no queréis gastaros mucho dinero, hoy os traigo este vídeo que creo que os puede resultar muy útil cuando tenéis un presupuesto bajo de 5-10€ de media, siempre por debajo de 10€ y queréis regalar maquillaje bueno, bonito, barato, que funcione, que merezca la pena y que tenga las 3B, pues bueno, hoy os traigo una selección de algunos productos que me parecen maravillosos para esa idea de mini regalitos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal, para los que seáis nuevos por aquí yo me llamo Cris y bueno, como habéis visto en la intro, hoy os traigo opciones de regalos por debajo de 10€ y por debajo de 5€ para vuestros regalitos, ya sea de Reyes, de Papá Noel, Amigos Invisible que están tan de moda en esta fecha, pero siempre con un presupuesto bajito lo que no quiere decir que sean productos malos, al contrario, he seleccionado productos que me encantan que merecen mucho la pena y que estoy segura que a vuestro amigo invisible o persona a la que regalar les va a encantar Como siempre, todos los productos que mencioné los tendréis abajo en la caja de información aunque os voy a dejar precios por pantalla y bueno, aquí vengo acompañada de Tami, que siempre que sale vosotras sois felices y se suele poner mucho aquí, lo que pasa que hay veces que cuando estoy grabando como me voy moviendo se baja, pero a ella le encanta ponerse aquí para, como guardiana, ¿no? para vigilar que es lo que hago Pues nada, amores, como hay bastante tela que cortar, comenzamos ya para que el vídeo no se haga largo y espero que os sirva de ayuda Bueno, amores, pues voy a comenzar este vídeo con paletas de rostro por debajo de 10€ todas creo que hay una que supera los 5€, el resto está por debajo de todas formas, ya os digo que os voy a dejar precios por pantalla y los links en la caja de información y os enseño paletas de rostro porque muchas veces encontramos personas que les gusta el maquillaje pero no se maquillan tanto los ojos, son simplemente de delineado y máscara de pestañas que eso abunda muchísimo así que he querido hacer este vídeo un poquito más útil trayendo también paletas de rostro que son muy buena opción para regalar Bueno, a quién no le gusta un colorete? Yo creo que en general a todo el mundo que le gusta el maquillaje disfruta de los coloretes y os traigo esta paleta de W7 que es de la colección Very Vegan que me parece una idea increíble para regalos sobre todo para personas a las que les guste ponerse colorete porque trae 6 productos diferentes en diferentes tonalidades eso sí, todas son con un poquito de brillito, satinadas le van a dar ese efecto jugoso a la mejilla unas son un poquito más fuertes en cuanto al brillo como estas tres de aquí y las otras tres son más pues un efecto satinadito me encanta la paleta porque además incluye este producto que puede servir como topper para colorete luminoso para hacer un colorete, esto es con un reflejo dorado y también serviría como iluminador para piel en media porque tiene un tono champán pero en general la paleta me parece muy bonita no son los típicos coloretes rosa y melocotón que traen todos sino que incluso trae tonalidades más potentes tonalidades así más coral pero subidita y luego trae coloretes más tierra que no abundan tanto en paletas de este tipo así que me parece una paleta genial los coloretes son pigmentados así que hay que trabajarlos poniendo poca cantidad a no ser que seáis de poner a tupe el colorete pero a pesar de ser pigmentados se difuminan súper bien dejan un tono precioso en la mejilla y lo que más me gusta es el glow que aportan esta paleta es preciosa mirad el diseño con florecitas por fuera trae su espejo así que regalando esto que dais de luz bueno continúo en esta línea de coloretes pero en esta ocasión os traigo una paleta que también contiene iluminadores y os hablo de Technic vais a ver que W7 y Technic se repiten bastante por no decir casi todo el rato en este vídeo que realmente son las marcas low cost que más variedad sacan que más productos buenos tienen bajo mi punto de vista y también que sean más fáciles de conseguir porque he querido hacer este vídeo con productos no solamente asequibles sino también fáciles de conseguir que podéis ir a una tienda de Primor por ejemplo y tenerlo o que podéis pedir a Maquillalia o a Primor Online y que siempre están disponibles de hecho en este momento creo que está todo disponible a falta de una cosa de todas formas ya os digo os dejo links abajo y bueno otra opción es esta paleta de coloretes e iluminadores de Technic es el modelo Tropical Paradise y como veis contiene 8 productos contiene estos dos iluminadores de aquí y este de aquí que me parece precioso y luego trae coloretes en acabado mate y ligeramente satinado alguno de ellos pero estos son más mate por si la opción anterior os parecía muy brillante estos son mucho más mate y también tiene coloretes muy diferentes tiene el típico rosita y melocotón pero luego tiene color intenso y un color así más malva, más frío esta paleta también me parece ideal además contiene diferentes tonalidades de iluminador uno un poquito más oscuro para pieles medias este que es súper potente, ideal para pieles claras y este de aquí que es un poquito más intermedio pero queda precioso en la piel esta paleta no es tan pigmentada como la anterior de W7 pero para mí eso es una ventaja yo prefiero los coloretes modulables, construibles pero aún así tienen pigmentación por ejemplo este tono pigmenta bastante pero luego tenéis este tono más rosita que es mi favorito de la paleta que queda precioso en la mejilla un tono más marroncito también para las que les guste el colorete más natural así que me parece una opción maravillosa por debajo de 5 euros bueno paso ahora a paletas de rostro más completas que además incluyan bronceador que para mí son mis paletas favoritas porque yo si me llevo una paleta de rostro prefiero que tenga todos los productos y para mí ahora mismo de las más recientes que tengo en cuanto a lanzamientos que merezcan la pena y que sean maravillosas tengo que enseñaros esta sé que esta muchas veces agotada ahora mismo la he visto disponible ya os digo que abajo tenéis los enlaces que es la paleta Skull Powder de W7 bueno esta paleta es baratísima súper chula se inspira mucho en el rollo de Benefit y como veis dentro tiene 4 productos trae un bronceador un colorete en un tono anaranjado luego trae 2 iluminadores uno de ellos incluso podría servir como topper de bronceador para pieles claras yo lo he probado y queda un efecto mejilla mojada muy bonita pero la verdad que todos los productos son preciosos el iluminador es ideal para pieles claras y media el colorete es precioso tiene un satinado súper natural y el bronceador me parece muy bonito también muy neutral ideal también para pieles claras y media construible no es excesivo pero tampoco es de estos poco pigmentados esta paleta me parece una fantasía viene con su espejo y no puede ser más barata y más bonita para un regalo bueno también en esa línea que contenga diferentes productos tenemos esta opción de Technic es una paleta que contiene como veis bronceador colorete e iluminador este de aquí incluso para pieles claras puede servir como colorete luminoso como topper de colorete como veis trae también bronceador uno un poquito más cálido y otro más neutral y dos polvitos para sellar que eso hace que la paleta sea súper completa uno un poquito más amarillento y otro en un tono más melocotón los dos iluminadores como os digo y los dos coloretes que son mates pero los dos me parecen muy bonitos muy versátiles esta paleta es muy completa también si queréis regalarla a una persona algo que contenga dos opciones y todos los productos en una y también está por debajo de 5 bueno y por último en la sección rostro os voy a enseñar una paleta que supera un poquito los 5 euros si no recuerdo más está en 6 y pico que es la paleta de iluminadores Choose Your Glow de Essence sigue disponible ya sabéis que Essence a veces descataloga productos como pasa también con Catrice pero esta paleta de iluminadores fue un exitazo y sigue disponible de hecho ahora mismo la acabo de ver en Maquillalia trae 3 iluminadores preciosos un polvo súper fino que da muchísima luz a la mejilla fácil de trabajar y de verdad que parece polvo de alta gama aquí tenemos este tono que es un poquito más natural más tono piel este es un poquito más champán más potente y luego tenemos el Summer Glow que es digamos un iluminador yo le digo de verano para ese efecto de G-Low para ponerle encima un bronceador a modo piel jugosa bronceada por el sol pero me parece también una paleta con 3 opciones para diferentes tonalidades de piel diferentes momentos y también gustos bueno y pasamos ahora a las paletas de sombras que os las traigo de diferentes precios tamaños acabados un poquito de todo para que tengáis variedad voy a ir digamos de las más económicas a las más caras aunque ninguna supera los 10 euros y bueno voy a recomendaros también estas paletas que son bastante recientes de W7 se llaman Amplify yo tengo esta morada de aquí que es el tono Drama y contiene 5 sombras de las cuales 2 son mate una un pigmento prensado precioso y otra es un satinado y además contiene una sombrita líquida es verdad que la sombra líquida para mí no es muy buena no porque no funcione sino porque no sé como que se pierde mucho si la quieres trabajar me hace algún pliegue que otro así que para mí las sombras líquidas no es lo mejor al menos la de esta paleta Drama no sé el resto de tonalidades como funcionará pero lo que son las sombras son impresionantes el negro es súper oscuro este tono de aquí es ideal para iluminar este tono o sea es que lo tengo que tocar porque es fantasía súper cremoso con muchísimos destellos es magia este tono de verdad para mí es el más bonito de la paleta pero es que luego los mates te dejan sorprendidísima miras por ejemplo este gris de aquí que es un tono muy poco común es un gris lavanda son súper pigmentadas cremosas se trabajan genial a mí me ha sorprendido mucho la verdad no me la iba a comprar pero esta la vi en tienda y dije jolín como swatchean las sombras y la verdad que tienen una calidad excelente para ser una paleta tan barata y además me parece bastante mona viene también con su espejo que se agradece también para un detalle en plan regalito y como os digo las tenéis en otras tonalidades más neutrales no recuerdo ahora mismo los tonos pero sé que hay otras tonalidades y todas combinan sombras mate brillantes más oscuras más claras para que podáis construir un look con una sola paleta o varios looks con una sola paleta así que me parece una opción baratísima y muy mona bueno otra paletita de W7 que me parece muy mona pero está así más enfocada en personas que les gusten los tonos cálidos y que les guste tener combinación también de sombras mate y con brillo es esta paletita que se llama Garden Party también de la gama Very Vegan es una paleta de nueve sombras está así todas en tonos cálidos tiene rojos tiene tonos más tejas algún marroncito por ahí también tiene sombras metálicas y pigmentos prensados de estos kilométricos con muchísima luz es súper pigmentada la paleta también rollo a la anterior en cuanto a fórmula las mates también son súper pigmentadas o sea es también una paleta muy versátil pero dentro de las tonalidades más cálidas así que si sois de estos tonos o la persona a la que le vais a regalar no se sale de eso de los tonos más neutrales rojizos bronce pues esta paleta está muy bien y luego ahí es que es chiquitita compacta no ocupa mucho espacio contiene nueve sombras en tan poquito espacio así que también me parece un detalle súper mono bueno os voy a enseñar dos paletas de Terny de este formato deciros que este formato de paletas de sombras también lo tenéis muy parecido en Revolution ambas funcionan genial en fórmula yo he traído estas de Terny digamos porque son más ansia viva son lanzamientos más recientes además se inspiran en Huda Beauty en concreto en marcas de alta gama y creo que les pueden encantar a vuestros invisibles o personas a las que vayáis a regalarles este detalle por un lado tenemos este de aquí que salió en favorito en su momento una paleta que me parece increíble es la Persuasion y esta clona si no recuerdo mal o se inspira no me gusta decir clona se inspira es la paleta Nauti de Huda Beauty mirad que bonita yo no tengo las Nauti así que no os puedo decir si funcionan igual no puedo hacer comparativa pero la paleta es preciosa yo le di bastante uso incluso contiene las sombras rarunas esta a modo pruebas y pegajosas para luego poner las sombras más brillantes es una paleta también de cálidos pero luego contiene algún berenjena algún tono más rosita por ahí tiene también sombras en crema como esta del centro que es una sombra esta crema polvo súper especial las mates funcionan súper bien ya sabéis que siempre os digo que Techni hay paletas que los mates y luego hay paletas de Techni también que los mates son geniales pues bueno estas son de las buenas súper pigmentadas diferentes acabados duocromos esta sombra de aquí que también rollo crema polvo es preciosa o sea está más moleada que cuando las mezclas tienen muchísima luz en fin que esta paleta es súper bonita y baratísima y el lanzamiento más reciente que también se inspira en la Rose Square de Huda Beauty es esta paleta de aquí que se llama Unconditional es una paleta también espectacular es cierto que los mates me gustan más los de la otra paleta pero tenemos que tener en cuenta que aquí hay más tonos fríos que por lo general no funcionan tan bien como los tonos cálidos pero tengo que decir que aquí Techni no lo ha hecho también con las mates también os tengo que decir que si la persona a la que le vais a regalar es principiante casi es mejor unos mates que no sean excesivamente pigmentados para que puedan construirlos y trabajarlos de una forma más sencilla así que es cuestión de gusto pero sí que os digo que estos tonos son luz pura en un godet mirad esto o sea es que tienen un brillo increíble si os gustan los tonos especiales de la paleta Rose Square de Huda Beauty estos no son exactamente iguales ya os subí comparativa pero sí que puedes usar de ellos de forma low cost este tono de aquí es increíble o sea es como un dorado champán espectacular de verdad que esta paleta sobre todo los tonos metálicos shimmer duocromo es brutal es verdad que me dejan un poquito más fría los mates pero ya os digo si la persona que vais a regalar no tiene mucha experiencia con sombra está bien para empezar bueno la siguiente paleta que os voy a enseñar también es de W7 también es muy mola en cuanto a diseño veis la rosita y demás se llama Let's Branch y es una paleta de 12 sombras también con diferentes acabados pero que se centra más en los colores cálidos también como podéis ver trae incluso un pincelito yo ni lo he estrenado trae espejo trae tonalidades rojizas marrones mostazas no es tan bronce como la anterior que os he enseñado pero sí que contiene tonos cálidos la mayoría de sus tonos son mates tiene tres pigmentos prensados como serían este de aquí este rosita de la esquina y este marroncito de aquí que es un poquito más metálico y luego contiene un satinado para iluminar que es este de la esquina el resto son todo mates me parece una paleta completa porque trae un beige vainilla trae también tonos para oscurecer no trae negro eso sí pero bueno si la persona que vais a regalarle es de estos tonos pues también es una paleta muy barata y muy bonita bueno otra paleta de W7 que creo que merece mucho la pena es esta de aquí también de la colección Very Vegan la verdad que de esa colección salen verdaderas joyas esta es la Pretty Wild también la tenéis en tonos más neutrales pero a mí me gusta esta porque combina los tonos neutros con tonos morados y berenjenas además esos tonos que veis aquí con el dedito marcado es porque son súper cremosas súper luminosas son preciosas esta sombra la verdad es que sí es verdad que he hecho en falta un tono un poquito más oscuro el más oscuro que tiene es este marrón de aquí pero bueno aún así es una paleta bastante fácil de trabajar combinable con diferentes acabados si os gustan los tonos pues eso neutrales pero con un toque moradito berenjena la paleta es preciosa este tono de la esquina brilla muchísimo y es como también un duocromo este de aquí mirad que luz tiene o sea es una paleta increíble muy pigmentada también y que merece muchísimo la pena de la colección vegana de W7 bueno pasamos ahora a enseñaros otras marcas ya era hora porque estamos a tope con tenis W7 y aún queda alguna cosa os voy a enseñar estas mini paletitas que ha lanzado Revolution este año hace muy poco esta es la última que utilicé en un vídeo que es la Federal Nude de las Ultimate Lights estas contienen tonos mate con tonos metálicos y purpurina glitter así que a la persona que la regaláis le tiene que gustar el brilla y brilla pero luego también tenéis de la misma colección Ultimate las Desire yo tengo estas dos creo que hay cuatro o tres colores disponibles no recuerdo pero bueno abajo lo tendréis todo esta por ejemplo es mi favorita que es la Stripped Kaki combina tonos verdes con tonos marrones ese verde de ahí es impresionante es un pigmento prensado tiene colores para oscurecer para transición para iluminar son paletas muy completas a pesar de ser chiquititas y esta de aquí que me parece preciosa si la persona es más amante del color como en mi caso esta sombra o sea la tengo que swatchear porque es que es preciosa mirad la luz que tiene esta sombra es como un duocromo morado plateado incluso tiene un toque verdoso que es alucinante o sea es una paleta que sorprende porque dice así muy chiquitita mucha sombra pero es que luego mirad este teja de aquí que es también un pigmento prensado mirad la luz que contiene esta sombra o sea son sombras brutales y luego mirad tonos para oscurecer hiper pigmentados funcionan de maravilla de verdad si os gustan las tonalidades estas paletas de Revolution son geniales bueno esta paleta de aquí es la única que estaba agotada cuando he mirado la web antes de grabar el vídeo igual para cuando lo estéis viendo han repuesto no lo sé pero es la paleta de Catrice por Jenny ya la enseñé también aquí en un primera impresión es una paleta con menos sombras de 6 sombras pero que me parece preciosa es que no se sabe de lo neutral pero luego tiene esta sombra tipo topper duocromo verdosa bueno verdosa verde mosca con algún reflejo doradito un poco duocromática también preciosísima que da luz a cualquier maquillaje si que es duocromática veis se ve entre naranja y rosita y cuando le da la luz se ve verde luego tiene tono para oscurecer dos tonos de transición este tono para iluminar lagrimal y arco de la ceja que es ideal y luego tiene este tono también dorado viejo precioso es una paleta que funciona de lujo además el packaging es así más diferente no trae espejo pero bueno es un packaging bastante chulo así transparente así que nada una paleta que también merece mucho la pena si os gusta bueno lo siguiente que os voy a enseñar son paletas de glitter paletas más especiales y os hablo de estas paletas de Technic también que son baratísimas son las glitter palettes yo tengo dos la mermaid que es tono así pues sirena como veis tonos verdes tonos azules preciosos turquesas pero luego también tienen algún glitter más neutral como puede ser este marroncito este plata este negro este que es precioso porque es multidestello bueno la paleta como veis contiene 10 glitters estos son algunos de mis favoritos este blanco de aquí es increíble este me parece que era este verde de aquí este azul de la esquina y este verde con un montón de partículas doradas que es este de aquí o sea son increíbles deciros que no son estos glitter malos que contienen mucha cera que se quedan en el párpado vamos que no se quedan que se mueven sino que tienen como un ligero adhesivo que hace que podáis ponerlo así a toquecito encima de cualquier look y quedan las partículas sueltas pero yo os recomiendo que aunque tengan esa adhesión en la piel las trabajáis con prebase de glitter porque siempre se van a quedar más fijos menos peligros entre los ojos pero bueno tienen glitter precioso estas paletas bueno ahora ya es imposible sacar el glitter de mis manos esta es la Unicorn Uniform que esta es de tonos más morados rosas y demás mira este tono es mi favorito de la paleta es como un tono lavanda con muchísimos destellos de todos los colores es precioso este tono rosadito también brilla muchísimo este morado es que son espectaculares y luego también tienen el blanquito ese multitono que va con todo o sea son paletas muy completas dependiendo de las tonalidades que os gusten también tienen glitters más neutrales en plan marroncito y todo eso abajo os lo dejo la he visto disponible así que nada son un regalazo para las que amen el glow para una reina del glow como nosotros bueno una marca que también tiene unas sombras maravillosas es la marca Millo aunque es verdad que he subido bastante de precio tenemos esta opción de paletas que son chiquititas son las 5 points que funcionan muy bien de tipo de paletas chiquititas de 5 sombras también os recomiendo las de Catrice pero como las veo sumamente pequeñas no he querido meterla en este vídeo porque la he enfocado más a bueno a regalitos a detalles entonces no sé como que no son muy vistosas que digamos son demasiado simples pero por ejemplo estas de Millo al venir así con la cajita y demás pues quedan más monas para regalos y la calidad es buenísima yo tengo esta de aquí que es la número 24 es la oh she's a gold digger que es una paleta con morado y amarillo y dos neutrales contiene mate contiene metálico este de aquí es un metálico este de aquí es un satinado metálico este es el típico mate con destellitos dorados que a mí me gusta bastante un color oscuro morado y este color ideal para transición obviamente estas paletas no dan tantas opciones porque traen solamente 5 tonos pero la calidad es muy buena mirad este morado que oscuro y que bonito esta sombra del centro tiene como un ligero duocromo rosa y dorado precioso es un rose gold y bueno una paleta que en calidad funciona de lujo bueno vamos ahora con la paleta más grande que os voy a enseñar si queréis regalar un paletón una señora paleta bien grande que contenga muchas sombras pero que no por eso sea mala a pesar de ser low cost es la paleta Marrakech de Tennis también no sé la de veces que os recomiendo esta paleta por aquí por su luz creo que tenemos dos looks con ella en fin que la he utilizado muchísimo es una paleta que contiene bueno imita una de Murphy no me acuerdo cual era creo que era 35H no me acuerdo pero una adaptada de 35 de Murphy y como veis tiene tonos neutrales sobre todo cálidos tiene algún tono morado algún tono rosadito los verdes y los naranjas también destacan bastante es una paleta muy variada contiene mates contiene metálicos contiene satinados y contiene pigmentos prensados que son los de Brissi Brissi que más nos gustan la paleta es espectacular la verdad que funcionan bien todas las sombras que he probado creo que las he probado todas porque es que las utilizamos muchísimo digamos que despierta la creatividad porque te deja mezclar esos colores verdes con los morados con los naranjas en fin que te da muchísima opción en la paleta trae negros trae tono de transición tono de iluminar o sea lo único que veo que le falta es un tono beige mate así como para sellar a lo mejor el corrector o algo así pero bueno siempre podemos sellarlo con un polvo translúcido así que una paleta completísima por debajo de 10 euros y que a la persona a la que se lo regaléis lo va a agradecer porque menuda paleta buena bonita y barata bueno y vamos con la paleta más cara que está por debajo de 10 euros por un céntimo de este vídeo que es una paleta de Hint Hint también funciona muy bien es rollo Corazona por cierto Corazona una marca muy buenísima también para paletas de sombra es verdad que se suele subir un pelín más 11 euros 12 euros la paleta de alma que es maravillosa 20 euros oye si queréis hacer un buen regalo la paleta de alma pero si queréis algo más económico esta paleta es preciosa hay otra de Hint que también me llama mucho la atención también de estas de bastantes sombras y esta en concreto es la paleta Make My Day como veis el diseño por fuera es muy dulce pero luego por dentro trae tonos potentorros o sea no trae solo neutrales sino que tiene también tonos morados intensos trae tonos para oscurecer trae tonos para transición beige mate tonos para iluminar pigmentos prensados y un glitter preciosísimo que es este de aquí como veis con muchísimos destellos rosas, azules, morados voy a haceros swatch de esta sombra que es increíble se llama Passion es verdad que esta paleta tiene mucha caída ¿vale? es algo que tenéis que tener en cuenta es muy bien mentada pero también tiene mucha caída así que os recomiendo que primero maquilláis los ojos luego mirad el tono brownie que es un marrón oscurísimo es que de verdad es increíble voy a haceros swatches no sé de late que es un tono más frío ideal para transición y del glitter que sé que me lo vais a pedir es un glitter con más adherencia que los que he enseñado de Terni y la partícula más finita más bueno más bonita bajo mi punto de vista y bueno aquí tenéis algunos de los swatches la verdad que es que la paleta funciona espectacular en todos los sentidos el glitter es preciosísimo y se adhiere muy bien por sí solo mirad el montón que ha dejado ahí sin prebase sin nada o sea imaginaros con prebase de sombra es una paleta buenísima calidad muy buena ya os digo que el estilo de las sombras si conocéis corazones es muy del estilo de por ejemplo la que sea Comirian y demás que son sombras muy pigmentadas pero que tienen caída y que hay que trabajarlas con cuidadito pero de verdad una paleta que por 9,99 merece mucho la pena viene con su espejo es una cajita más compacta más sabéis como más buena así que tenéis también una opción si queréis ser más generosa por 9,99 muy bonito así que nada bombones hasta aquí el vídeo de hoy de mis recomendaciones de paletas de rostro y de ojos por menos de 5 y 10 euros espero que os haya servido de ayuda como veis no he querido meter tengo muchísimas más chicas de esos precios pero he querido meter las cosas digamos más recientes más que van con el estilo de maquillaje que hay ahora que a la persona que se la regaléis tengan diferentes opciones también en cuanto a acabado en fin paletas que a mí me parecen buenas, bonitas, baratas y fáciles de encontrar espero que me deáis abajo si este tipo de vídeos resultan útiles de cara a esta fecha si os gustaría que hicieras más vídeos de este tipo ya sabéis pedidme abajo que es vuestra idea me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y saber lo que os gusta muchísimas gracias por haberos quedado un día más hasta el final os mando un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Chao!